El Evangelio de hoy está tomado del capítulo octavo de San Juan. Pertenece a esa recopilación de discusiones, altercados, controversias de Jesús, principalmente con las autoridades judías. Hay algo muy particular del estilo de San Juan el Evangelista, y es bueno recordarlo el día de hoy. Efectivamente, San Juan utiliza las palabras de un modo ciertamente único, porque a medida que las va utilizando, va profundizando su significado, hasta el punto que podríamos decir que la misma palabra, al final de un recorrido, de un discurso, de una parábola, llega a ser mucho más rica, diríamos diferente, de la palabra que escuchamos al principio. Te doy dos ejemplos muy sencillos. Toma la palabra agua y la palabra sed en el diálogo de Cristo con la Samaritana, en el capítulo cuarto de San Juan. Uno se da cuenta que la palabra agua se va enriqueciendo a medida que el diálogo avanza. pasa de ser simplemente el agua que está en el pozo de Jacob a significar algo mucho más profundo, agua de vida, agua que salta hasta la vida eterna. Lo mismo pasa con la sed, por supuesto, en ese mismo pasaje. Otro tanto podemos decir del capítulo sexto de San Juan, la palabra pan, que al principio se refiere simplemente al alimento material, a medida que va avanzando el texto, crece tanto en significado, que al final la misma palabra pan viene a significar a Cristo, ya no el que hizo el milagro, sino aquel que es milagro de amor entre nosotros dado por el Padre, porque Cristo es el pan de vida. O sea que las palabras dentro del Evangelio de Juan, podemos decir que son dinámicas y que se van cargando de un significado cada vez mayor. Esto se puede notar en el texto de hoy, del capítulo octavo, porque hay tres expresiones que son como los tres puntos de un triángulo, como los tres lados también de un triángulo. Y podemos decir que en esa especie de triángulo, San Juan nos presenta tres realidades que están íntimamente conectadas, de tal manera que no podemos entender bien una de ellas, si no vivimos y entendemos las otras dos. Por ejemplo, y en concreto, dice San Juan, permanecer en la palabra de Cristo. Ser discípulos de Cristo, ser verdaderamente libres. Permanecer en la palabra de Cristo, ser discípulo de Cristo y ser verdaderamente libre. Son tres realidades que se presentan como en paralelo, pero si uno mira bien el texto, se da cuenta que forman una especie de triángulo. Efectivamente, permanecer en la palabra de Cristo no es posible si yo no me vuelvo de verdad discípulo suyo, porque la palabra de Cristo es una palabra que está unida a su corazón, a su misión, a su presencia en mi vida. Solo podré entender correctamente las palabras de Cristo, si soy discípulo de Cristo. Pero si soy discípulo de Cristo, entonces estaré libre de las mentiras e idolatrías de este mundo. Y así podríamos decir con los otros lados de este triángulo. Por ejemplo, la libertad. La libertad es un bien muy preciado por, diría yo, toda persona humana. Pero la verdadera libertad está ligada a permanecer en el discipulado de Cristo. ¿Por qué? Porque lejos de Cristo, cuando yo me considero libre, en realidad lo que estoy haciendo es pintando de un color bonito las cadenas de mi pecado. Piensa en la persona que dice, yo soy libre para drogarme. Está utilizando la palabra libertad o la palabra libre, pero en realidad es una persona esclava. En realidad está pintando con un color hermoso sus cadenas, pero ahí están. Entonces no se nos olvide este triángulo precioso que ha aparecido en el capítulo octavo de San Juan. Ser verdaderamente libre, permanecer en la palabra de Cristo, ser discípulo de Cristo, son tres realidades que yo no debo separar, porque el mismo Cristo ha enseñado que van profundamente unidas.